Y en lo que tiene que ver con la media Marta Mojica, pues tenemos que entrar a arreglar unos problemas que dejaron porque el señor alcalde en su afán de dejar adjudicados los lotes, pues lo hizo mal porque hizo una resolución adjudicando cerca de 2.300 lotes por parte del INDEC y resulta que no ha pasado los predios de la alcaldía al INDEC Entonces, hicieron una resolución del INDEC, hacen una resolución entregando unos lotes cuando el lote no está a nombre del INDEC Entonces, no le estamos diciendo a la gente que se les va a quitar los lotes Se les está diciendo que se va a arreglar lo que está mal hecho y una vez que esté arreglado, pues entramos a hacer lo que tiene que ver con el loteo y entregarle a cada uno su lote Las personas que cumplan con el compromiso, las autorizadas que cumplan con la política pública de vivienda los requisitos, ahí van a tener su lote Y además de eso, pues hay unas charlas con el gobierno nacional donde quieren dejar recursos para vivienda en ese sector